La central de Andorra cerrará sus instalaciones en junio del año 2020 si no recibe ayudas para su modernización. Lo ha confirmado Endesa después de la Junta de Accionistas de Enel, que ayer en Roma anunciaba el cierre de sus dos centrales en España, la de Aragón y la de Compostilla en León. La preocupación en Andorra es palpable, aunque, Javier Lizaga, muchos no se sorprenden del anuncio. Aquí conviven desde hace meses igualmente con esa amenaza de cierre, pero también con la chimenea de una central que últimamente funciona a pleno rendimiento y por eso la sensación es muy diferente. El comité de empresa y la propia alcaldesa matizaban hoy lo que ayer dijo la Junta de Accionistas que Enel celebró en Roma. Nos decían que la empresa con quien tienen hilo directo les asegura que la decisión sobre esta central todavía no es definitiva y todavía no está tomada. Eso no oculta a nadie que la amenaza de cierre es real, que puede llegar en 2020 y que hacen falta 200 millones para modernizarla. Por eso los sindicatos piden un plan energético nacional claro y por eso nos confirmaban que ya hay pedidas reuniones tanto con el ministerio como con la propia Endesa. Porque todos están de acuerdo en que la incertidumbre y el tiempo corren en contra de Andorra. Este año y el que viene la térmica de Andorra quemará carbón. Lo que pasará después hace ya tiempo que Endesa lo ha dejado claro. Si no se define bien la normativa no usará el carbón autóctono. Eso significa que si no tiene ayudas para contaminar menos, como exige Europa, la cerrará. La de Teruel y la leonesa de Compostilla. Así lo decía en su plan estratégico presentado a finales del año pasado. Endesa sigue esperando a que el gobierno haga un plan energético nacional que mueva pieza y haga un plan energético nacional en el cual quepa el miso energético del carbón autóctono y entonces se lo pensará el invertir aquí. Pero el tiempo se agota. Si no hay mejoras medioambientales, Europa obliga a clausurar las térmicas a finales de junio de 2020. Es cierto que los tiempos se están consumiendo, que no hay una respuesta por parte del gobierno central, que hay una acción y una inactividad, que esto nos va a abocar porque el tiempo va pasando y va pasando en nuestra contra. La alcaldesa de Andorra y el gobierno de Aragón están de acuerdo. Hace falta voluntad política. Por eso, hoy han salido cartas desde el Pignatelli a la Moncloa. Lambán quiere reunirse con Rajoy. Es imperativo emplazar, pero ya de manera urgente y de manera airada, al gobierno de España para que tome cartas en el asunto. Nosotros estamos convencidos de que si existe voluntad política por parte del gobierno de España, la central térmica de Andorra no se tiene por qué cerrar. Y el carbón puede seguir siendo una fuente de generación de rentas y de vida, por tanto, en las cuencas mineras turolenses. Desde los sindicatos van a insistirle al ministerio que aclare la normativa. Y de esto se hablará seguramente también en la mesa de la minería de Aragón, que se reunirá la próxima semana. Las dos centrales que ayer Endesa ratificó que si nada cambia cerrarán en 2020 son la de Compostilla en León y esta de Andorra. Dos símbolos porque son dos de las más grandes de las 15 centrales térmicas que hay en España y porque están en dos cuencas mineras históricas que ahora ceden protagonismo ante las centrales del litoral que se alimentan del carbón de importación. De esta instalación dependen además, según los sindicatos, la comarca y casi la provincia supone el 40% del PIB y unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. La central forma parte del paisaje de Andorra desde 1979. Estaba llamada a tomar el relevo de la central de Escatrón, que a pocos kilómetros de allí había quemado durante años el carbón que se producía en la cuenca. Sin embargo, se había quedado obsoleta. Además, era un momento en el que el país necesitaba producir más energía. La última vez que la central de Andorra alcanzó su capacidad máxima para quemar carbón fue en 2011. Desde entonces ha caído hasta casi la mitad. El sector minero eléctrico genera alrededor de 1.000 puestos de trabajo en la provincia de Teruel. Ahí están los de la central, pero también los de las minas que quedan abiertas, como la de Sanca en Ariño. Pero el carbón o se quema en Andorra o difícilmente se quemará. Si la central cierra, esta mina cierra también. Y estamos hablando de que sería un golpe terrible para la comarca de Andorra porque en estos momentos no hay alternativa. Nosotros creemos que se puede hacer un trasvase de trabajadores de la mina de carbón a la mina de arcillas. De los trabajadores de Sanca y eso es lo que tenemos que negociar con la empresa. El acuerdo para suministrar 2 millones de toneladas de carbón a Endesa llega hasta 2019. A partir de ahí, la incertidumbre. Esta es una de las dos minas del Ignito que todavía quedan abiertas en Teruel. Hay una tercera en proceso de cierre que dejó de extraer carbón a principios de este año. Gracias. Gracias.